Puebla, muy bien, hemos felicitado a Puebla varias veces por el manejo del desconfinamiento. Tuvo un manejo del desconfinamiento muy científico. Tomó en cuenta la contribución que tienen las actividades económicas a la movilidad y también su utilidad pública en términos económicos y sociales. Y estableció un programa de desconfinamiento gradual que le ha llevado al éxito. Vemos aquí que desde la semana 26 empezó a descender su presencia de casos. Es la cuarta vez que está en semáforo amarillo y tiene también un descenso sostenido de la mortalidad. La siguiente lo vemos en la hospitalización, también sin mayores sobresaltos, con una pequeña meseta en los últimos 21 días, pero ha tenido reducción de la hospitalización.